Sabe que justamente ya se cumplen los cinco meses que dispuso la juez del plazo para que la municipalidad cumpla con todos los requerimientos para el municipio, para el albergue, perdón. Y bueno, este mes ya se cumple, entonces nosotros hemos sido muy respetuosos del tiempo y estamos esperando que la autoridad sea quien nos diga que ya, o sea, que podemos hacer la nueva, la inauguración del albergue. Y para esto también, como garante de esto, está la Defensoría del Pueblo. Entonces son ellos quienes están pendientes y bueno, toda la ciudadanía en realidad estamos pendientes de cómo está esta situación. Y una vez que ya se ha entregado esta obra a la ciudadanía, al cantón, entonces obviamente comenzaremos a ver cómo se ha realizado este proceso, cuánto ha costado, qué se ha hecho y ahí se hará la respectiva fiscalización. Bueno, es que había un conflicto, ¿no? Porque decían, no, no es un albergue, es un centro de esterilización y todo. Entonces no había algo que se pongan de acuerdo con el nombre, pero sin embargo, eso era solamente la forma. Porque el fondo es que en realidad, si es que era un centro de esterilización, tenía que contar con un quirófano que sea adecuado para la esterilización de mascotas. Igualmente, que sean usadas los medicamentos específicos para cada función. De igual manera, se especificó un área de cuarentena para los perritos que lleguen allá, para que no tengan contacto con los perros que están sanos. Todo eso, no hay que olvidarse que es un informe que fue realizado por la UTC y que ese informe es el que la juez tomó en cuenta para poder realizar todas las adecuaciones y las reformas en ese albergue. Bueno, realmente, si no se cumple con este mandato de la juez, realmente sí sería algo muy triste para la ciudad, ¿no? Porque no se estaría haciendo caso ni siquiera a una orden judicial. Lo que yo, por supuesto, espero que no. Yo espero que se haya cumplido. Yo espero que la Tacunga ahora cuente con el mejor albergue o el centro de esterilización, como digo, digno de un municipio porque tiene los recursos que son de la ciudad. Y que yo más bien espero que sea el mejor albergue o centro de esterilización de todo el país y que la ciudad comencemos a hacer conciencia acerca de este problema. Como le digo yo, no, yo espero que se hayan hecho los mejores arreglos y porque en caso contrario realmente la situación ya se complicaría, ¿no? Ahí ya las sanciones serían bastante complicadas. Claro, una de las también sanciones que la juez dio es que la municipalidad debía pedir disculpas públicas en una página entera de un diario de mayor circulación. Como pudimos observar, esas disculpas fueron realizadas en una página entera de la Gaceta, en la cual no daban mayores detalles ni nada, sino simplemente la municipalidad expresaba las disculpas a la ciudadanía por las omisiones en el centro de esterilización. ¡Gracias!